¡Bájale! Espera ya la primavera No volveré a pensar en ti Porque lo poco que nos queda Sigue siendo demasión Sigue siendo demasión Cuando te rogamos Cantos de sierra Acaricando la cara En el ritmo de ti Provocándote en un motor La música en tus penales La unión de las paredes Hecho a corazón Amén Fuimos dos Perdí la voz Perdí la voz Llego en un asiento de primera A mí el tiempo perdido Y tu pequeña carita Sigue siendo demasión Sigue siendo demasión No volveré a pensar en ti A mí el talón Cuentos de serena Acariciando la pena En mi habitación Relocándote a la moto, la música en tus penas Lamiando las paredes de tu corazón Cubre de roto amor, cantos de escena Relocándote a la moto, la música en tus penas Lamiando las paredes de tu corazón De tu corazón, a ver Queremos tu luz A paz Perdimos amor Aplausos